Tu amor es agradable Estuve esperando por tanto tiempo, me siento bien Cuando me tocó, el fuego agotó a mi interior Mesmeras, we gotta take a bite Tonight ¿Cuánto tiempo he esperado, mami? Tú golpeas como un tsunami The way the kiss is making this frozen heart Mi sangre en venas como un tsunami Tu cuerpo fuerte como un tsunami Mi sangre en venas como un tsunami Tú golpeas como un tsunami ¿Cuánto tiempo he esperado, mami? Tú golpeas como un tsunami Y no pares Un tsunami Un tsunami Un tsunami Un tsunami Bhavai It happens only once in a lifetime Your energy completely blows my mind All the love was made for a restless life tonight Cuanto tiempo he esperado, mami Te golpeas como un tsunami With a kiss you're making this frozen heart Be sangren venas como un tsunami Cuerpo fuerte como un tsunami Sangren venas como un tsunami Te golpeas como un tsunami Cuanto tiempo he esperado, mami Te golpeas como un tsunami No pare Como un tsunami Como un tsunami Como un tsunami 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 Cuanto tiempo he esperado, mami Te golpeas como un tsunami Tsunami Y no pare Tsunami 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 Tsunami